Buenos días, hoy es 19 de noviembre y como cada año celebramos el Día Mundial de la Filosofía. ¿Por qué celebrar el Día Mundial de la Filosofía en los institutos y en las aulas de bachillerato y de la ESO? Porque es necesario seguir concienciando, seguir visibilizando la importancia de una de las materias más válidas que ha dado la historia del conocimiento y del pensamiento. Este año vamos a empezar esta celebración con segundo de bachillerato. ¿Y qué va a hacer segundo de bachillerato? Pues este alumnado curioso y pespicaz nos va a contar sus distintas experiencias en sus trabajos de investigación durante esta primera evaluación. Sin más, doy paso a mis queridos estudiantes. Un abrazo filosófico y ¡que viva la filosofía! Buenas tardes, me llamo Pablo, soy alumno del segundo bachillerato de Ciencias del IES Castelar y en este trimestre, en la clase de filosofía, lo que he aprendido es sobre todo a razonar y a tener un pensamiento bastante más crítico de lo que tenía antes. Sobre todo al descubrir el mundo de los sofistas, que es de lo que iba mi trabajo, sobre hipias de él y de él, el cual lo estudié a través de estudios de diálogos platónicos como hipias mayor e hipias menor, en los que aprendí bastante sobre el concepto de qué es lo bello y sobre el término de la verdad, pero más por encima. Y hasta aquí más o menos lo que ha sido para mí este trimestre en la clase de filosofía. Buenas tardes, adiós y feliz Día de la Filosofía. Hola, buenos días, soy Claudia, alumna del segundo bachillerato de Ciencias del IES Castelar y bueno, en el Día Mundial de la Filosofía... Hola, buenos días, soy Claudia, alumna del segundo bachillerato de Ciencias del IES Castelar y hoy en el Día Mundial de la Filosofía voy a hablar sobre lo que he aprendido en este primer trimestre. Básicamente he hecho un trabajo sobre los presocráticos y nos hemos especializado en el paso del mito al lobos. Ha sido un trabajo en el cual hemos aprendido mucho sobre la era de los presocráticos y pues me ha gustado bastante. Un saludo y feliz Día de la Filosofía. Adiós. Buenos días, mi nombre es Carolina, soy estudiante de segundo de bachillerato de IES Castelar. Bueno, para mí la filosofía este año ha sido muy importante ya que he hecho mi primer trabajo de investigación en España y he profundizado sobre el tema de los sofistas. Gracias y feliz Día de la Filosofía. Hola, buenos días, soy Alba, alumna del segundo bachillerato de Ciencias y a continuación me gustaría destacar lo que ha significado la filosofía para mí en esta evaluación. Lo más importante es la capacidad de asombro, la manera en la que estos autores te hacen reflexionar. Mi trabajo se ha basado sobre la teoría de las ideas. Y hasta aquí mi experiencia. Felicia de la filosofía. Hola, buenos días, soy Marina, alumna del segundo bachillerato de Ciencias. Esto han sido nuestras experiencias en la asignatura de filosofía en el Día Mundial de la Filosofía. Espero que os haya gustado, nos vemos. Gracias. 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 Hasta aquí mi... ¡Que se me olvida!